Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy tenemos el grato, placer, el gusto de tener con nosotros a Emilio Ortiz. Emilio, muchísimas gracias por recibirnos ahí en tu casa. Muchísimas gracias a vosotros y soy bienvenido a mi casa y estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Mira, tenemos una linda excusa porque tenemos, creo que como tantas otras personas, algo en común y es el amor por los animales, que son seres sintientes, como nos gusta decir y tú lo dices, porque tú has tenido una experiencia personal y le voy a contar a la gente quién eres para aquellos que tal vez todavía no te conozcan. Tú eres licenciado en historia, aficionado a la escritura y la lectura desde muy pequeño y ya durante la adolescencia empezaste a perder la vista y hoy no la tienes, eres ciego total. Pero gracias al sistema Braille, más tarde a los dispositivos digitales, pudiste recuperar tu pasión por la escritura y podemos decir que eres el autor de éxitos editoriales como A Través de Mis Pequeños Ojos y todo saldrá bien. Hoy hablaremos sobre el último de ellos, Mil Maneras de Darte las Gracias, de la editorial Duomo. Mira, tú cuentas en este libro que lo voy a mostrar ahora para los amigos que nos están viendo y escuchando, cuentas en primera persona y lo compartes cómo fue tu relación con Spock, un perro guía que dejó huella como todo buen perro, pero muchísimo más que eso. Me pregunto cómo un perro, tal como lo dices tú, fue un animal por el cual pudiste hacer un aprendizaje sobre ti mismo. Claro, ese camino es un camino de muy largo recorrido, decías al principio de mi presentación que teníamos en común el amor por los animales. Yo creo que tener hoy día en común el amor como tal ya es tener mucho, porque el amor es uno de los motores que debe mover el mundo, aunque por desgracia también hay otros combustibles que mueven el amor que son precisamente antagonistas a él. Pero el que influya un ser no perteneciente a nuestra especie de una manera tan profunda como lo hizo Spock en mí y que influyese de forma tan profunda y tan positiva, a mí me vino prácticamente hecho. Lo único que tuve que hacer es disfrutar de ello, abrir los brazos y coger todo aquello que la vida me ha dado y podría decir que me sigue dando desde el segundo número uno, desde el minuto uno, desde el segundo, que este ser que Spock se cruzó en mi vida. Hablas de que gracias a él aprendí cosas sobre mí mismo. Yo fui allí a aquella escuela de Rochester en Estados Unidos con una idea no confusa, ni difusa, ni errónea, pero con una idea muy simple, no básica, sino muy simple, muy pequeña, de todo lo que me iba a encontrar después. Yo iba allí para tener un compañero de vida que pertenece a otra especie, y eso ya se sabe, y para tener una ayuda en cuanto a la movilidad, los desplazamientos, en el trabajo, etc. Y lo que allí hallé en ese ser fue muchísimo más. Aquello que iba a buscar fue después una mínima parte de lo que luego encontré. Las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, si son amantes de los animales o simplemente, aunque no conozcan la vida animal o la vida perruna en especial, pero si abren su mente y sobre todo su corazón, en un sentido metafórico, aunque suene esto un poco cursi, podrán percibir y podrán saber que un ser tan humilde como es un perro y tan entregado, que no se parece en nada a nosotros, nos puede dar tanto, incluso que a través de esos años que luego uno convive con estos seres, a través de ese tiempo, ya no solo por la cantidad de tiempo, sino por la calidad del mismo, pues uno pueda conocerse a sí mismo haciendo un ejercicio mínimo de introspección. No lo dije al principio, pero lo tengo que decir ahora. Tu libro te atrapa de la primera página y está cargado de humor, está cargado de mucha emoción. Bueno, toca la fibra, es inevitable. Gracias. Hay un momento en el comienzo que me hizo acordar a Carl Jung, porque tú dices no dar la espalda a algo que está aquí con nosotros, hay que acordarlo en la medida en que podamos, es decir, integrar todo, lo que gusta y lo que no gusta, fue sensacional. Yo dije, es la manera simple de lo que decía Jung con respecto a la sombra. Y tú lo explicas de una manera sencillísima que lo puede entender un niño. Sí, es una cuestión casi holística, ¿no? Podríamos decir que es un todo. Como alguien, permitidme la expresión, como alguien, como Spock, me podía enseñar con un no lenguaje tantas cosas, como tú dices, ¿no? Como Jung podía enseñar con sus textos. Pero de eso lo estás disfrutando en el momento, te das cuenta también después, y en el libro dices que hay muchísimo humor. Es que no puede ser de otra manera. Que nadie piense que Mil maneras de darte las gracias, al no estar ya Spock entre nosotros, al haber muerto a los 11 años de edad, es un libro triste dedicado exclusivamente a la pérdida. No es un libro triste porque, claro, yo ese dolor evidentemente lo comparto con mis lectores y con mis lectoras, pero si comparto eso también tengo que compartir y ser generoso y compartir el resto, porque ese dolor, esa pérdida, es como lo que decía antes, es respecto de la movilidad. Esa es una pequeña parte ínfima de ese todo que tú hablas, de esas sombras, de esas luces, de esas sonrisas, de esas sensaciones táctiles, de esos olores, de esas carcajadas que me ha provocado y que me sigue provocando, por cierto, porque en mi casa todavía cuando hablamos de él, pues se nos escapa a veces una lagrimita, pero lo que sobre todo se nos escapa son muchísimas y muchísimas carcajadas, toneladas de carcajadas, porque los perros, los perros por lo general y los Golden Retriever, yo creo en especial, son verdaderos cachondos mentales, se podría decir, son muy graciosos y nos colman de anécdotas y sí, claro que es un libro escrito con muchísimo amor y con muchísimo humor, casi todo lo que yo escribo le tengo que dar ese toque de humor, pero es que en este caso es inevitable, porque mil maneras de darte las gracias, lo dice el mismo título, el título ya es un hilo conductor por toda la historia, te agradezco que digas que es un libro que engancha, me lo ha dicho mucha gente, pero no es ni más ni menos que lo que Spock me ha dado a mí, llevado a través de ese hilo conductor que ha sido su vida conmigo, que no solamente es pasado, sino que es pasado, presente y futuro, eso también en mil maneras de darte las gracias lo reflejo, porque cuando se quiere tanto a alguien, todos tenemos la sensación de que esa persona, ese perro, ese ser, siempre ha estado con nosotros, pero incluso en el pasado, esto ya, si hablamos en el futuro, en el presente, cuando ese ser ya no está, nos podemos meter en terrenos más metafísicos, más místicos, pero yo no me refiero a eso, me refiero al terreno emocional, al terreno de las emociones, y sí, claro que es un todo explicado con palabras muy sencillas, porque él, en el fondo, entre otras muchas cosas, era eso, sencillez, y su sencillez era totalizadora, como que una sencillez que copa todo. Entre tantas reflexiones, tú mencionas que ante la inquietud del no saber, elegiste la virtud del descubrir, esto es fantástico, esto es una joyita, porque, además, en esto del descubrir, hacías una referencia también a que convivir con un perro guía no se diferencia mucho de otros tipos de relaciones humanas, concretamente, hay que dejar claro, desde el principio, cuál es el lugar de cada uno. Me quedo pensando porque hay personas que todavía lo ignoran, lo desconocen, pero convivir con un perro guía, como dices tú, 24-7-360, tela, ¿eh? Tela. Tela, pero es algo maravilloso. Mira, ahora mismo, detrás de la cámara, tengo a Omer, que es mi actual perro guía, y mira, acaba de suspirar, o sea, está la inteligencia y la sensibilidad que tienen, cada perro es de un estilo, ¿no? Es poco, ahora mismo estaría aquí chupando cámara. Omer es más humilde, ¿no? Él se ha puesto ahí atrás. Hablabas de, sí, del tema de explorar, ¿no? De convivir, perdón, el descubrir, pero convivir con un perro guía era más o menos como una relación humana, ¿no? Sí, bueno, más o menos, yo diría que más. Más o menos. Porque, claro, porque lo es todo, o sea, y luego, ¿qué ocurre? Que nuestra especie es tan compleja y nuestro sistema, nuestro estilo de vida nos está llevando hacia un individualismo tan dañino. Cuando tenemos toda la teoría del mundo, toda la filosofía del mundo, todas las ciencias sociales, la psicología, la sociología, etcétera, a nuestra disposición y tenemos mucha teoría y no aplicamos nada. Entonces, son muy complejas las relaciones interpersonales, enseguida subyacen, pues, egos, subyacen toda esa basura emocional que todos tenemos en una u otra medida. Sin embargo, con los perros, especialmente con un perro guía, que es ya el máximo de la generosidad, todo eso no existe. Sí que existen otros tipos de egoísmos más inocentes y más graciosos, si se le permite, como, por ejemplo, la picardía, ¿no? La picardía no llega tan siquiera a ser aprendiz de maldad, ¿no? Está justo en ese terreno entre lo bueno y lo malo para ser necesaria en la vida, ¿no? La picardía. Entonces, un perro, si te quita un trozo de comida, no te la quita para matarte de hambre, te la quita, pues, casi como un juego y te la quita, pues, para tener un poquito de comida, ¿no? O, por ejemplo, si te rompe unos calcetines, no te los rompe por envidia, porque tú no los tengas y el signo te los rompe porque para él es divertido hacerlo. Y cuando tú ves que tu perro te ha roto unos calcetines, te ríes, a lo mejor si ves que te los ha roto un amigo no te ríes tanto, ¿no? Entonces, es una relación de ida y vuelta, ¿no? En la cual la generosidad que nos dan los perros es contagiosa, ¿no? Yo esto también lo he contado en otros libros y en mis maneras de darte las gracias también, ¿no? Esta reciprocidad entre los perros, ¿no? Tú invitas a tu casa a un amigo, ¿no? Y dice, ay, me duele la tripa y tal, pues, no sé, tómate algo o si quieres mira el teléfono de urgencia, si quieres ir, tal. Si tu perro lloriquea porque le duele la tripa a las 4 de la mañana, te quitas el pijama y lo llevas al veterinario, lo bajas al jardín, lo que haga falta. Lo que haga falta. Y, vamos, yo no sé por qué me han sucedido cosas así y a veces nos dicen, es que parece mentira que queráis más a los perros que a los humanos. Pues, a lo mejor sí que parece mentira, a lo mejor sí que tenemos que revisar eso. Lo justo sería querernos igual, pero parece que los perros, de momento, se lo van ganando más, ¿no?, que nosotros mismos. Eso lo digo no como crítica a la humanidad, sino como autocrítica. Dices que lo que no olvidarás jamás es la magia de caminar juntos, tú con Spock. Y hablas de la conexión con ese otro ser, que ya no es mal, con otro ser, lo que se comparte, ¿no? Sí. Lo que compartes. Entre esa magia de caminar juntos y ese compartir, ¿cuál era la experiencia con él y qué puede suceder también con Homer? Me has hecho una pregunta que es tan buena como difícil, por no decir que es imposible de responder, porque es una emoción tal que he hecho todo el esfuerzo del mundo por explicarla en el libro, pero no compleja, sino yo creo que es casi difícil porque el lenguaje se queda corto para describir algo tan grande, tan hermoso y tan profundo. Yo hasta la fecha de haber ido a Estados Unidos y dejarme guiar por primera vez junto al instructor con Spock, hasta la fecha, al haber perdido la vista solamente me habían guiado personas. entonces era muy distinto. O sea, de repente, de repente se abre ante ti un universo tremendo y es como si pensaras y sintieses todo en un segundo. Es decir, como que se abre, como que te expansionas, te expandes y dices, pero es posible que yo ahora mismo esté viendo a través de los ojos de otro ser que los libros de ciencia me decían en el colegio que es irracional. Aquí alguien ha mentido, ¿no? Aquí alguien ha mentido o alguien no ha entendido nada. Yo respeto mucho la ciencia, es más, no solo la respeto, sino la apoyo y qué seríamos sin la ciencia, ¿no? Pero hay cosas que todavía no han podido explicar los científicos, ¿no? Y larga vida la ciencia, que es el conocimiento. La ciencia, para mí, es lo que más se puede aproximar a la verdad. Pero en ese momento tienes muchas preguntas que no tienen respuesta y lo mejor de todo es que tampoco las necesitas, ¿no? Lo sientes, estás siendo guiado por él y estás sintiendo, ya vemos, la energía, su buena onda, su buen rollo y lo que intentas es devolverle al menos lo mismo a él, ¿no? Que él se lo tome como un juego porque un perro adiestrado tiene que vivir su manera de guiar, su manera de trabajar como un juego porque si no sería un perro explotado, sería un perro estresado y que va... Un perro guía todo lo contrario. Él está siempre deseando guiar en cuanto velarnes, sale corriendo hacia ti, viene moviendo la cola, están deseando guiar. Yo en ese momento no entendí eso, pero él me lo dijo, él me lo dijo con su lenguaje, ¿no? Ya. Y ahí pues hubo un intercambio de muchísima información que luego poco a poco se fue descifrando. Haces una reflexión que va más allá de una relación que puede tener una persona como tú con un perro como era Spock, porque dices y lo extraigo del texto del libro para compartirlo en un contexto más amplio. Las palabras amor y cariño no significan nada si la emoción no late detrás de ellas. Es decir, no son las palabras lo que importan, sino cómo las expresamos, desde dónde lo hacemos. esto es una reflexión que pocas veces nos paramos para saber y sentir realmente cuando nos comunicamos de qué manera lo estamos haciendo y qué efecto logramos en el otro, ¿no? Ya no hablo de un perro, hablo de las personas, ¿no? Sí, es es algo de lo que en psicología se habla mucho, ¿no? de las emociones, de, bueno, se habla sobre todo de las emociones, ¿no? Pero efectivamente el amor, el cariño, si lo dejamos ahí en en vía muerta, pues es un tren muy bonito, es un tren muy muy brillante, es un tren nuevo, pero pero que no camina hacia ningún lugar, está está estático y yo creo que son las emociones quienes deben hacer andar a esa maquinaria, ¿no? que es el amor y que es el cariño y sobre todo empujada las emociones por la actitud porque está muy bien que creer en el amor, creer en el cariño, pero también hay que hay que ejercerlo, también hay que ejercerlo y eso no es lo más difícil, pero sí es lo que lo que yo creo que el ser humano más más olvida, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Leemos mucho sobre filosofía, psicología y tal, pero luego esas enseñanzas no las ejercemos y ejerciéramos un poquito más, hombre, la teoría nunca sobra, ¿no? Pero yo creo que hay que ejercer esa manera de dar cariño a los demás y de y de y de dar y de dar amor y de expresarlo, ¿no? Mediante una mirada, mediante un abrazo, mediante una palabra, una frase, ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? En estos dos últimos años, sobre todo en el mundo latino, ¿no? Que somos más dados a dar abrazos, a tener contacto, que hemos perdido, ¿no? por el miedo a contagiarnos, ¿no? Y estamos un poco huérfanos de esas sensaciones y cuando perdemos algo es cuando cuando lo valoramos, básicamente, entonces, ¿no? Que no sea por favor necesario nunca más tener que perderlo algo así tan hermoso como para valorarlo, ¿no? Porque ahora ahora casi que tenemos que pedir permiso, ¿no? Para darle un abrazo a un amigo al cual no has visto, por ejemplo, antes de la pandemia. A mí me pasa. Digo, ¿qué? ¿Abrazo o no? Ya para dar un abrazo nos vamos a pedir cualquier día el certificado COVID, entonces, pues yo creo que sí que hay que ejercer ese cariño y ese amor y las emociones es un buen combustible para echarlo a andar. Hay una frase repetida tuya que también no está enmarcada solamente en este libro porque es un leitmotiv creo personal para ti que es las mañanas siempre traen cosas buenas, ¿no? Me has pillado. ¿Por qué esa frase? A ver, explícame porque hay gente que se levanta con muy mala leche en las mañanas. Es un juego literario en primer lugar que lo has pillado. Es que todos mis libros empiezan con esa frase, ¿no? Es un juego, ¿no? Literario me lo dicen muchos lectores incluso he visto en redes sociales gente que tienen en el estado de de sus redes esa frase al igual que el café huele a hogar pero sabe a rayos, ¿no? Que es una frase que dijo Cross, un personaje perruno de A través de Mis Pequeños Ojos y de Todo Saldrá Bien, de dos novelas que comparten personajes. Pero empezar con esa frase, todos todos mis libros quizá sea un poco de superstición, ¿no? Me trajo buena suerte en el primer libro y también tiene que ver con un cambio de estilo de vida que a lo mejor experimenté a determinada edad, a los 30 o por ahí. yo pues tengo 47 años, bueno, soy un joven adulto, así que sí, toda la razón, toda la razón, pero bueno, no viví la movida madrileña a los 80, pero sí que a lo mejor cierta reminiscencia, cierta resaca que tuvo la movida madrileña en los años 90, el movimiento indie, no sé, el mundo de la noche, tampoco era una persona desfasada de joven, pero me gustaba mucho la noche, incluso para escribir, incluso para estar tranquilo, cuando me venían las ideas era por la por la noche y me gustaba mucho vivir la noche y de repente pues no sé si está ligado a la paternidad, fui padre a los 25 años o quizá ese ciclo me cambió más tarde, pero no lo sé, un buen día me di cuenta que ya no era una persona de noche, sino que era una persona de mañanas y me empezaron a gustar mucho las mañanas, igual que me gustaba la noche para inspirarme, para conocer gente o para sentirme en soledad paseando por las calles de Madrid cuando vivía en Madrid y yo tenía un poquito de resto visual por entonces y ver aquellos reflejos en los charcos de las farolas, toda esa estética nocturna, que me gustaba pues de repente de la noche a la mañana nunca mejor dicho me hice una persona de mañanas y empecé a valorar las mañanas, ese ruido de los aspersores regando los jardines, el ruido de los tacones de las personas que van apresuradas al trabajo, a veces tropezándose en los escalones del metro, ese ruido de la mañana cuando estás en el campo que están sonando los pájaros dándolos buenos días al mundo o esos ruidos de las primeras puertas que se abren, de las primeras cafeteras que se encienden y al igual que la noche encierra muchos misterios la mañana es esa apertura la mañana siempre trae cosas nuevas porque es como que se abre un nuevo capítulo de tu vida no sabemos lo que te va a deparar ese día a lo mejor una persona que dice mis días es que son todos iguales no, cuidado no son todos iguales como muchos son parecidos ficharás en la misma empresa y tal pero no sabes si ese mismo día va a pasar como a mí me pasó una mañana una mañana abrí los mensajes privados de Facebook a las 5 de la mañana que yo nunca abro los mensajes privados de Facebook a esas horas de la mañana y tenía un mensaje privado de una chica que se llama Ángels Balaguer que es editora de Duomo Ediciones y me ofrecieron editar mi libro a través de mis pequeños ojos esa mañana me trajo un mundo nuevo entonces repito la noche te trae te trae muchos tiene muchos misterios pero las mañanas siempre traen cosas nuevas reflexiones también sobre la muerte obviamente a partir del hecho de la de la despedida de Spock pero haces una reflexión profunda como todo el tema que enfocas concretamente sobre la muerte diciendo que los sentimientos egoístas ante la muerte esto es interesante porque si uno se da cuenta de lo que estás diciendo tú en este momento en tu libro es una gran verdad el problema no es el que se va sino el que se queda exacto yo bueno yo soy ateo yo no soy creyente pero mis amigos ateos siempre me dicen que soy un ateo muy espiritual y los amigos que son espirituales me llaman ateo es como aquello de que también nací en el País Vasco y me crié en Madrid y en Madrid me llaman el Vasco y en el País Vasco el Madrileño con esto de la fe me pasa un poco igual entonces claro la muerte la religión está muy vinculada a la muerte quizá desde el punto de vista de un ateo como necesidad que ha tenido el ser humano de justificar algo que no puede justificar y que es tan doloroso de hecho a través de excavaciones en el mundo prehistórico se han encontrado que los primeros homínidos enterraban ya a sus muertos de una forma ritualista ¿no? ¿qué significa eso? la incomprensión total de la muerte que no la aceptamos no la no la comprendemos no no estamos preparados para para ello ¿no? al mismo tiempo que aquellos homínidos empezaban a fabricar útiles para poder cortar la carne un hacha de siles o para poder cortar la piedra para mejorar sus cuevas su vivienda estaban haciendo los primeros cementerios los cementerios no pertenecen a la época moderna ni contemporánea o sea que ya desde los orígenes de la humanidad para el ser humano la muerte ha sido dolorosa el otro día leía un artículo de cómo vivían los perros el duelo de sus amigos perrunos mi madre tenía tenía dos perros se le murió uno y y el otro estuvo dos años bastante bastante malito y y aún cuando pasa porque se lo encontró él era ya viejecito May cuando pasa por el rincón donde se lo encontró pues el perro tú lo notas lo notas triste vive todavía el otro perrito Pancho y y entonces claro que es un sentimiento egoísta porque desde el punto de vista del creyente el que el que se muere se va a un mundo mejor y desde el punto de vista del ateo la muerte desde el con una descripción muy muy escuota la muerte es el fin o sea la nada el ya se acabó no hay sufrimiento no hay hipotecas no hay no hay subida no hay inflación entonces quien sufre la muerte pues el que se queda a mí me impresionó mucho una vez que que fui al al entierro de de la madre de un buen amigo que es que es muy católico y y voy a entrar a la iglesia y sale él y me da un abrazo enorme y yo estaba así triste y él estaba súper alegre y me dice ya no sufre más dice ya tiene donde ya está donde tiene que estar noté tanta entereza en él que dije ojalá yo fuera creyente me dio una envidia sana mi amigo y se lo digo muchas veces que es muy muy admirable la fe mueve montañas y la fe la fe mueve esas emociones pero efectivamente sí la el sentimiento de pérdida es un sentimiento egoísta pero intrínseco que muy difícilmente nos nos podemos deshacer de él porque no nos han dado libro de instrucciones para para comprenderlo uno de los últimos temas que tú tocas es el de la madurez justamente tú hablas de que eres un adulto joven y tú dices es el tiempo de tener paciencia dejarse llevar por quienes somos realmente y de perder la timidez este es el toque no sé si de humor o de más profundidad pero bueno la madurez estamos en tiempos de madurez o de adolescencia ¿qué te parece? ¿cómo estamos? yo por lo menos he ido perdiendo proporcionalmente el pelo y la vergüenza al mismo tiempo y si me dicen ahora puedes recuperar el pelo y te volvemos a poner la vergüenza que tenías voy a decir que no o sea que vivo muy bien habiendo perdido esa esa buena parte de timidez aún me queda me queda algo y a lo mejor esa parte de timidez es incluso sana igual que dicen que hay un nivel de estrés que es sano a lo mejor determinada timidez es sana sobre todo para las relaciones interpersonales porque si no sería también una locura pero pero no sé dónde una vez que quien quien sigue siendo tímido a los 40 años es que no ha entendido todavía de qué va esto pero yo yo creo que que sí lo que pasa que vivimos en en una sociedad que que es el caldo de cultivo idóneo para para generar grandes tímidos y es porque porque tenemos conceptos erróneos de lo que es el éxito de lo que es la belleza entonces esos conceptos erróneos están mandando mensajes contradictorios e incluso a veces nocivos a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes y no son saludables para ellos cuando ellos precisamente tienen que ser la parte más saludable de la sociedad porque son porque son el futuro pero sí espero que los adolescentes cuando alcancen la madurez también puedan desasirse como yo hice de la timidez porque la timidez en exceso es una carga es una carga es una mochila que no que no te deja que no te deja crecer y es que lo que decía antes que tenemos conceptos muy erróneos porque ahora juzgamos a todo el mundo sale por ejemplo un artista un político cualquier persona que tenga vida pública y le preguntan de algo y no se atreve a decir que ese tema no lo sabe prefiere echar balones fuera antes y es que no tienen que saber de todo a la gente o sea que no sé a mí si me preguntan ahora mismo sobre algo que yo desconozco no me daría la magnima vergüenza decir no había oído hablar de ello nunca es más si no lo digo no voy a aprender ¿no? quien quien no pregunta es es ignorante durante el resto de su vida ¿no? y quien pregunta pues es ignorante durante esos segundos nada más bueno ya vamos terminando y para los amigos les comento con Emilio descubrí una palabra que desconocía la perronalidad la verdad que al descubrir esta palabra tiene su sentido más que nada porque destierra el concepto de que los animales en general no solamente los perros son mascotas u objetos y estamos en una época donde creo que lentamente vamos camino a descubrir que en realidad sí son seres existientes son tienen otra forma de pensar y de estar en el mundo pero no es tanto lo que nos diferencia justamente sobre la diferencia o sobre las diferencias tú dices tú dices que las diferencias son aquellas cosas que nos igualan perfecto somos todos diferentes y eso es lo que nos hace iguales sí pero finalmente te quería preguntar ¿qué le agradeces al protagonista o el coprotagonista de mil maneras de darte las gracias ¿qué te dejó como enseñanza primordial el señor Spock? Spock es el total protagonista de mil maneras de darte las gracias de hecho elegí como número mil porque tenía que elegir un número que significase el todo lo utilizamos en muchas expresiones populares te lo he dicho mil veces he ido mil veces a verte y no me has abierto la puerta ya mil veces decía Antonio Machado mil veces mil ¿cómo era? mil veces cien son cien mil en un poema infantil pues todo le agradezco todo por eso por eso mil maneras de darte las gracias porque había que poner un número pero si tuviera que quedarme con algo es agradecerle tanto a él como a la existencia a la vida el habernos puesto en el mismo camino ¿no? yo lo siento por por los demás porque Spock podría haber sido perfectamente amigo perruno de de otro invidente humano otro ciego lo siento por ellos pero me ha me ha tocado a mí ser y y estoy agradecidísimo a a Spock y a él yo creo que es que nos elegimos mutuamente y y no había otra no había otro camino no había otra forma y entonces es eso le agradezco pues eso el haberse cruzado conmigo con esas cuatro patitas maravillosas en mi en mi camino y una vez que se cruzó pues haber caminado junto a él durante todo ese tiempo y de esa forma tan 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 especial bien Emilio como resumen yo diría que tú transmites en en este libro maravilloso súper recomendable lo voy a mostrar de nuevo mil maneras de darte las gracias esto de que uno pueda aprender mil cosas que no conocía de sí mismo cómo integrar aquello que decimos la sombra la virtud de descubrir en vez de inquietarse por no saber cómo podemos hacer un paralelismo entre la relación con el animal que no es animal sino que es otra relación esto de caminar juntos con un animal o con o en la vida misma como un camino donde se va descubriendo que te conectas que te puedes conectar no solamente con un otro sino con la naturaleza con la vida misma que las palabras importan por la manera que lo decimos que como decíamos hace pocos minutos que la diferencia es lo que nos iguala que las mañanas siempre traen cosas buenas podemos amar hasta saciarnos el hambre sin miedo nada que nos pensamos libres y tenemos que sentirnos libres que podemos superar esos sentimientos egoístas tratando de vivir el presente siendo felices y haciendo felices a los que nos rodean yo por mi parte Emilio muchísimas gracias por este ratito de charla y conversación gracias a ti me has hecho pensar en mil cosas a través de algo tan sencillo como tu relación con Spock que era una gran relación y espero que con Homer también sí sí lo sigue siendo no sé si queda algo por decir de tu parte bueno simplemente decirte que más que una entrevista me ha parecido una charla entre amigos que se conocen de hace mucho tiempo gracias cuando nos acabamos de conocer no vamos a engañar pero eso es es buena señal y y que he estado muy muy a gusto y que y que las preguntas han sido muy interesantes pero que las respuestas también muchas gracias así lo creo muchísimas gracias y ojalá nos veamos en un próximo encuentro para hablar de tu próximo libro que seguramente estarás en ello no no quiero estoy estoy en ello sí estás en ello estás en ello muchísimas gracias Emilio un abrazo muy fuerte y a los amigos que nos están viendo en este momento y que nos han acompañado hasta hoy hasta ahora mismo muchísimas gracias también un abrazo para ellos disfrutado y nos vemos en el próximo encuentro aquí en las entrevistas de tú mismo hasta la próxima chao chau chau